Kim 193, 11, 20, en el calendario sagrado maya que nos está revolucionando a todos, transformando nuestras vidas y nos está llevando paso a paso, día a día, por ese sacve sagrado, camino blanco de ascensión. Por eso vamos a seguirlo con todo nuestro amor, con toda nuestra conciencia, con la vida misma, poniéndola para que verdaderamente se impregne una nueva forma de ser, de vivir y de actuar en base a estas comprensiones sublimes legadas por la ancestral, muy ancestral, sabiduría maya, la maya de los mayas cósmicos, esa cultura milenaria que ahora es un legado energético de sabiduría y de elevación de conciencia. Hoy vamos a tener un día 11 Ben, donde el 11 en la numerología maya es lo que tienes que disolver, lo que tienes que romper, lo que tienes que dejar ir, porque te está interfiriendo con el propósito particular. En este día es Ben, el glifo maya, y Ben significa caña, aquello que te eleva en una verticalidad de conciencia, aquello que te permite una comunión, una comunicación con los reinos o mundos sutiles. Entonces, hoy tenemos que trabajar en esa comunión, en esa verticalidad ascensional. Es un glifo de color rojo asociado con el elemento fuego, lo que te impulsa, en este caso es en un proceso ascensional, en una dirección como un cohete propulsado por el fuego sagrado. Pero hoy es un 11 Ben, ¿cómo vamos a juntar las claves del numeral y del glifo? Y nos trae la sabiduría de este día, 11 lo que tengo que cortar, deshacer y disolver. Y Ben es la conexión, cuando nosotros hemos estado en estados desarmónicos, es decir, ansiedades, miedos, angustias, estrés infinito, pues entonces lo que aparece es que nos conectamos con energías de bajos astrales. Pues en el universo todo es sincrónico, vibracional, de acuerdo a la vibración que tú estás teniendo, de la misma manera, en manera equilibrada, entonces vienen las respuestas de ese nivel vibratorio. Cuando estamos en situaciones tensas, negativas, entonces nos asociamos, sincronía vibracional, con bajos astrales, con entidades pululantes, con energías tóxicas de otros seres que están vibrando en ese mismo nivel bajo, entonces nos impregnamos de energías negativas. Hoy es para deshacer, disolver esas energías negativas que fuimos adquiriendo cuando tuvimos nuestros campos de energías debilitados. En esos momentos se adhieren energías negativas, entidades que después no sabemos que ahí las tenemos, pero verdaderamente están chupando la savia de nuestra energía vital y nos siguen impulsando a que tengamos este tipo de emociones que nutren vibracionalmente, energéticamente a estas entidades que están ahí asociadas porque están absorbiendo, son energías parásitas que absorben tu campo de energía. Yo soy terapeuta, soy una mujer que nació con la visión despierta y les puedo decir que a lo largo de 40 años y más de terapia, puedo decir que casi todos los seres tenemos estas energías negativas porque todos hemos pasado por momentos de mucho estrés, de angustia, de ansiedades donde se rompe nuestro campo bioenergético y que después por en ese momento, en ese instante entran esas energías muy negativas y después se quedan en nosotros. Por eso es muy importante, este día 11 Ben, yo les recomendaría muchísimo que hicieran por ejemplo una limpieza con el saumador, para que el saumador que es el fuego sagrado, que el corte, que me disuelva, cualquier lazo negativo destructivo que se haya adherido a ti, que se liberen las almas, las entidades o cualquier energía tóxica que lleve tu campo áurico o que esté adherido a tu campo bioenergético. Por ejemplo, el saumador, puede ser, si no sabes usar el saumador, pues vamos, una limpieza de agua con albahaca, que también limpa entidades, limpia y libera, si no conoces también este método, por ejemplo, trabaja con el fuego sagrado violeta, y a mí me gusta decir este fiat de luz, fuego violeta, divino amor, disuelve, disuelve, disuelve toda humana creación, es decir, toda la creación que en mis niveles más humanos generé, que queden disueltas. Cuando se diluye a través del uso del fuego violeta, se transmuta y entonces se libera. El fuego violeta puedes decretarlo, puedes visualizarlo como estás en una pira de fuego violeta, y todas esas energías se están deshaciendo, disolviendo, y están regresando a los espacios de luz y redención, donde también esas energías, pues merecen estar. Entonces, el fuego violeta es otra opción. Otra opción es el decreto, invocar, por ejemplo, a San Miguel Arcángel, que con su poderosa espada de luz, corte, 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 cualquier vínculo negativo, destructivo con estas entidades. San Miguel, San Miguel, San Miguel, corta, corta, corta con tu espada de luz azul, todo vínculo negativo, destructivo con estas entidades. Si tienes un amplio acervo cultural, religioso, a mí me encanta trabajar con Kali. Kali es una diosa muy, muy poderosa que nos protege de cualquier entidad negativa, nos guarda en su santo seno, y ella viene con su poderosa fuerza a deshacer y disolver todas esas entidades. Entonces, cuando la entidad es muy poderosa, yo invoco a Kali, 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 presencia de Madre Divina, corta, corta, corta la energía negativa de todas estas entidades. Y entonces, Madre Kali es sumamente poderosa. Te estoy dando un abanico de posibilidades porque en cualquier momento donde tú bajaste la guardia, bajó tu vibración, estas energías son oportunistas. Entonces, vieron la oportunidad de adherirse, pues están buscando quién les nutre de energía, pues son parásitos energéticos. Si no hacemos estos procesos de limpieza, estos cortes, estas disoluciones, estamos teniendo cargas energéticas, uno, que no nos corresponde, dos, que son como grilletes, porque no nos permiten ir hacia unos nuevos niveles energéticos, emocionales, existenciales, porque quieren, quieren, quieren a toda costa que regreses a esos estados donde a ellos les conviene que tú te quedes para que sigan nutriéndose de tu energía, de tus campos vitales. Entonces, hoy, ONCEBEN, es la limpieza bioenergética de tus campos, de todas estas energías. Muy bien, pues entonces, respiramos el fuego sagrado, divino amor. Respíralo a través de tu boca. Este día, comprometete a hacer trabajos de sanación de tu campo bioenergético. Y le decimos al fuego sagrado, tú que ardes en el corazón de Dios, libera, libera, libera toda energía de baja vibración. Fuego sagrado, tú que ardes en el corazón de Dios, libera toda energía de baja vibración. Fuego sagrado, tú que ardes en el corazón de Dios, libera toda energía de baja vibración. Fuego sagrado, divino amor, corta y libera toda humana creación. Fuego sagrado, fuego violeta, divino amor, corta, quema, libera toda energía de baja vibración. Fuego sagrado, fuego sagrado, que la poderosa espada de luz azul de San Miguel Arcángel corte, 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 que la poderosa espada, corte, 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 que la poderosa espada de la espada de San Miguel Arcángel corte, 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 con todo vínculo con entidades que no están en la luz. Para resguardar mi identidad sagrada, para permanecer en el espacio puro de la luz, donde realmente me corresponde estar. Que así sea, así es, hecho está, todos juntos vamos a decir, Jun Jun Apku, Jun Jun Apku, Jun Jun Apku. Únete a la Venerable Abuela Naquí para profundizar en el Calendario Sagrado Maya, a través de sus cursos en las aulas virtuales de Ahawaspirit.com Te invitamos a seguir su sabiduría a través de sus redes sociales y suscribiéndote al canal de YouTube de Ahawaspirit.